Gracias, Carmen. Continuamos con más en esta edición de TV Sur Noticias. Vamos con nuestra sección de Economía. Ya tenemos el contacto a esta hora vía Zoom con Don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero. Seguimos tocando el tema de créditos, pero ahora enfocados en la tasa básica pasiva. Muchas veces hemos escuchado en noticieros, en periódicos, hemos leído en páginas digitales sobre la tasa básica pasiva. Don Danilo, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, como siempre. Cuando hablamos de tasa básica pasiva, ¿cuál es la definición correcta como parte usted de la oficina? ¿Qué tal? Un saludo cordial para vos y todos los que me siguen. La tasa básica es un cálculo que hace el Banco Central, no lo define, el Banco Central no define la tasa básica, el Banco Central lo que hace es un cálculo, y es un promedio. La tasa básica es un simple promedio de las tasas de interés que hay entre todas las instituciones financieras. Si uno se preguntara cuál es el promedio de estatura de los chiquillos en el aula, en la escuela, uno suma todas las estaturas y divide entre la cantidad de chiquillos. Si hay 20 chiquillos, suma todas las estaturas, divide entre 20, y esa es la estatura promedio. Uno, 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 diez, lo que sea. Puede ser que hay en chiquillos de uno quince y chiquillos de uno cero ocho, pero en promedio es uno diez. Lo mismo ocurre con la tasa básica. La tasa básica, el Banco Central revisa las tasas de interés que están pagando en los ahorros, depósitos a plazo, todas las entidades financieras, y divide entre todas las instituciones, y eso establece que la tasa básica ahorita es cinco, cinco treinta y cinco, en algún momento fue seis por ciento. Eso lo que quiere decir es que hay entidades pagando un poquito más y otras pagando un poquito menos. Pero es un promedio, es una tasa que promedia lo que todas las entidades financieras están pagando en depósitos a plazo alrededor de los seis meses, poquito más de seis meses, poquito menos de seis meses, pero eso así de simple es la tasa básica pasiva. Don Danilo, la tasa básica pasiva se contempla para cualquier crédito. Vamos a ver, la tasa básica pasiva se calcula a partir de las tasas que los bancos y las cooperativas pagan a nuestros ahorros. Esa tasa se utiliza para después establecer la tasa de interés de los préstamos, pero los préstamos futuros. Entonces, la tasa básica se calcula con ahorros que ya hoy se están pagando, pero se utiliza para aplicarla a créditos que se van a dar mañana, paso mañana, dentro de seis meses. De manera que entonces es una tasa de interés muy importante porque toma en cuenta lo que se paga por los ahorros y esa tasa después se toma en cuenta para lo que se va a cobrar sobre los créditos. De manera que entonces, como tal, lo que hace la tasa básica es medir en promedio cuánto están pagándonos por los ahorros en el sistema financiero. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que todas las semanas nos amplía detalles importantes en diferentes temas. En este caso, hemos tocado los créditos para la próxima semana. Estaremos con otro tema interesante que ojalá que sea de mucho provecho para su economía. Vamos a la pausa comercial. Ya retornamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!